Señorita Steelwell, hola, siéntate. Estrella, ese video... Señorita Steelwell, por favor. No, déjame terminar. ¿La chica que atacaron? ¿La víctima? Ella vio el video en YouTube y salió a la luz para agradecerte. Y no pudo ser más efusiva. Eso... Es bueno, ¿cierto? Eso es fantástico. Tu aceptación está por los cielos. Tienes un gran apoyo de los hombres por la paliza, claro. Pero con las mujeres también. Les encanta el empoderamiento. 16 puntos con mujeres entre 18 y 49. Incluso en las jurisdicciones liberales como Nueva York y San Francisco. Yo no sé qué decir. Solo tienes que disfrutarlo. Esto es bueno para ti. Y es excelente para nosotros, porque somos socios después de todo. Ellos son Seth y Evan, de Mercadeo. Y tienen unas ideas brillantes para aprovechar este revuelo. ¿Caballeros? ¿Ok? ¿Basto? Sí. Bien. Una chica de un pueblo de Iowa, una inesperada niña prodigio, a la que eligen para los siete. El destino llama a la puerta de una chica sencilla. Y ella responde para luchar por la verdad y la justicia hombro a hombro con sus seres. La gran manzana es ruda, agresiva, tiene gusanos, atracadores y violadores y ladrones. ¡Cielos! Dorothy ya no está en calzas. Oh, Iowa. A la pobre chica la golpean. Es algo feroz. La patean cuando está en el sueño. ¿Pero qué hace ella? ¿Llora por la leche derramada? ¿Se rinde? ¡Jamás! ¡Ella se adapta! ¡Se transforma! ¡Aprovecha su poder femenino! ¡Adiós, Caminito Amarillo! ¡Y bienvenida, Estrella! No puedo usar eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Es precioso. ¿En serio? Es solo que... Esa no soy yo. Yo diseñé el traje de Vengador. No es el primero que hago. Te equivocas. Eso eres tú. Es audaz, es valiente, es feminista. ¿Cómo es feminista? Te empodera. Dice que estás segura en tu propia piel y que no temes mostrarla. Lo más importante. Cuenta la historia. De tu transformación. Lo que estás pasando. ¿Y ustedes cómo saben lo que estoy pasando en realidad? Lo siento, yo... Yo agradezco el esfuerzo. De verdad lo aprecio. Pero me gusta mi traje. A nosotros no. ¿Disculpe? Estrella, como dije antes, esto es una sociedad. En las sociedades se da y se cede. Es mi cuerpo. Tengo el derecho a elegir qué tanto muestro. Es cierto, lo tienes. Solo que no lo harás con los siete. A menos que te pongas eso. No. Solo que no lo harás con la ley.